Cuando hicimos la reforma en casa queríamos acertar, sobre todo con la climatización, por el ahorro, pero también por el medio ambiente. Por eso, hemos elegido Bayant. Con una solución de climatización Bayant, reduces las emisiones de CO2 y tu factura energética hasta en un 60%. Así que, ¿por qué esperar?